Hola a todos y todas, hoy os traigo una review, es de un juego peligroso de Mary Jumshead y vamos con el vídeo. Bueno, tengo esta edición que es de Ediciones Maeva, tiene 364 páginas y bueno, nos cuenta la historia de unos asesinatos que empieza a haber de una gente que trabaja en una agencia de modelos y bueno, pues los empiezan a investigar ya que es bastante sospechoso y parece tener relación con una de sus modelos. Nos va contando dos historias, normalmente hace una historia en el pasado y otra en el presente, ahora mismo hace, por lo menos en este libro, dos historias en el mismo tiempo, en el presente, pero de diferentes personas, por así decirlo, y bueno, me ha gustado, pero este es el primer libro de Mary Jumshead, que logro averiguar quién es el asesino antes de que lo diga ella o de que todas las pruebas limitan a ese asesino, una cosa que me ha llamado bastante la atención y que quizás no me ha terminado de coger porque normalmente yo soy de las que, de todos los libros de Mary Jumshead, no logro averiguar quién es el asesino hasta que ya nos lo ponen en bandeja y en este libro sí que lo he sabido o lo he empezado a sospechar bastante antes, pero por lo demás es un libro que ha estado bastante interesante, además al final de él nos da un giro, que es así que no lo esperaba, por lo cual me ha sorprendido y lo recomiendo totalmente. Y bueno, hasta aquí la review, como siempre espero que os haya gustado, que le deis a me gusta, suscribáis a mi canal y lo compartáis en todas nuestras redes sociales y muchísimas gracias por estar ahí.